Real hasta la muerte, baby Real, yeah Real hasta la muerte, baby No quiero despedirme, yeah Pero me voy antes que vaya a herirme, yeah Por mi bien voy a irme, yeah Y cuando pase lo que pase, espero no arrepentirme Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tomes a mal Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar Baby, tu cielo está pintando nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tomes a mal Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar, yeah Estoy a punto de irme, yeah Aunque sé que en tu mano estoy mejor Y aún yo sigo firme, yeah Pero quiero que ya se muera el amor Ya no te necesito Y ya no vale nada nuestro equipo, no Mami mira lo que hiciste Cogiste nuestro amor y lo jodiste, yeah, yeah Baby ya no me busques más No pides lo que tú no das No pides lo que tú no das No te justifiques más Te di mi corazón y lo volviste na' Ya no siento na' Y tú jodes con cojones Y tú jodes con cojones Voy a hacer lo que me salga los cojones, yeah Y tú jodes con cojones Porque ya no me busques más No pides lo que tú no das No te justifiques más Te di mi corazón y lo volviste na' Ya no siento na' Y tú jodés con cojones Voy a hacer lo que me salga los cojones Yeah, yeah Baby, tú jodés con cojones Baby, tu cielo está pintando Mubles negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar Baby, tu cielo está pintando Mubles negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar Yeah Y en los ojos se te ve que mienten Lo noto cuando te veo de frente Y yo no quiero un final deprimente Por eso es que definitivamente no quiero despedirme Yeah Yeah Pero me voy hasta que vaya a herirme Yeah Yeah Baby, tú jodés con cojones Baby, tu cielo está pintando Nubes negras Y la tormenta tarde o temprano llega Yeah No lo tome a mal No lo tome a mal No lo tome a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar No lo tome a mal Baby, tu cielo está pintando Mubles negras Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tome a mal No lo tome a mal No lo tome a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar Yeah Regalaste la muerte, baby Baby Mami Anuel Maraime Gaitin Brrr Maraime Gio